Hombre soy, como no, porque tengo que luchar Como yo gritaré, está mi patria en mi cuerpo Como yo gritaré, está mi patria en mi cuerpo Mi patria linda, yo te prometo que tus fronteras te venderé Tengo a mi madre, tengo a mi novia, tengo por quienes sacrifican Si es por mi patria, obre a mi bandera, toda mi sangre desarmó Si es por mi patria, obre a mi bandera, toda mi sangre desarmó Si es por mi patria, obre a mi bandera, toda mi sangre desarmó Como yo gritaré, está mi patria en mi cuerpo Como yo gritaré, está mi patria en mi cuerpo Mi patria linda, yo te prometo que tus fronteras te venderé Mi patria linda, yo te prometo que tus fronteras te venderé Tengo a mi madre, tengo a mi novia, tengo por quienes sacrifican Si es por mi patria, obre a mi bandera, toda mi sangre desarmó Si es por mi patria, obre a mi bandera, toda mi sangre desarmó